Volar es una sensación que una vez que la pruebas, como dijo Da Vinci, estará siempre mirando arriba, para querer volver ahí. Aprender a reflejar el viento, la potencia del aire y moverte por el cielo es una sensación inigualable. Era fan de X-Men, no de los cómics, pero sí de las películas. La experiencia con Riptide ha sido muy bonita, no solo por lo artístico, por el personaje en sí, sino por todo lo bonito que me ha traído el proyecto. Estar viviendo fuera, ver cómo se trabaja en un rodaje de estas dimensiones. Y luego que siempre interpretar a un villano de X-Men es una experiencia que es muy difícil de hacer en la carrera de un actor. O sea que muy contento. Después del éxito en taquilla que ha tenido X-Men primera generación, siendo además la quinta película que se lanza y teniendo una legión de fans como tiene, nosotros esperamos que esto sea también un éxito en el mundo del DVD y en el lanzamiento que vamos a tener con más de dos horas de contenidos adicionales y con el nuevo formato de disfrútala donde quiera. Claro que me gusta ver cine en casa. Creo que el cine tiene su magia, pero en casa tenemos hoy día la posibilidad de verlo con muy buena calidad, como es en Blu-ray, con muy buen sonido. Y luego aparte los DVDs traen material extra que no puedes ver en el cine, como son entrevistas con el director, con los actores, el cómo se hizo. En fin, creo que es otra magia que el cine no tiene y que el DVD, y sobre todo si es en Blu-ray, pues sí tiene. Estoy un poco más involucrado en el tema del vuelo con alas, que ahora está publicitariamente, se ve mucho en la televisión. Y bueno, pues hemos estado en una competición artística internacional, que este año se ha celebrado en Francia, y bueno, pues la verdad es que ganamos el campeonato. El pack Disfrútala Donde Quieras es un nuevo formato que estamos lanzando al mercado y que incluye tres diferentes formatos de la película para tres distintos momentos de uso. Estamos lanzando el Blu-ray para disfrutarlo en alta definición y el DVD y la copia digital para disfrutar de la película donde se quiera, ya sea en una segunda vivienda, en el coche, utilizando el DVD, o en un dispositivo portátil, en tu smartphone, en tu tablet, para disfrutar de la copia digital, que viene a ser una descarga legal de la película. Ha llegado a participar en el concurso, nos han informado que es a través de Facebook, enviando una foto de mientras estamos arriba, y nada, toca un salto en paracaídas y a ver si hay suerte. Las películas de X-Men tienen como protagonista principal la adrenalina y están dirigidas a un público muy joven. Lo que queremos transmitir con esta turbina de viento aquí, en esta plaza de Felipe II de Madrid, es que los jóvenes deben disfrutar de la adrenalina y de las emociones fuertes en un entorno responsable, en un entorno seguro y en películas, evidentemente, como X-Men primera generación.